Cinco cosas que no conocen de Carla Michelle Bueno Hago el rosario todos los días Soy devota de la Virgen de la Guadalupe Tengo el mismo novio desde que tengo 21 años Y ya tengo 37 Bebo más de 4 tazas de café diaria Y duermo pero muchísimo Así que ahí ya está Cinco cosas que no conocen de mí